Mira, ya, seguro Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Y sigue los pasos donde tú estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó A la ciudad Está a la ciudad Puede también Le 17 Le 17 Auto Ya Entonces Pure Sin El TV B Por Puede Sí Y